Continuamos con la información, agradecemos mucho la presencia del Dr. Felipe Guamea, Rector de la Máxima Casa de Estudios. ¿Cómo está, Rector? Muy bien, buenas tardes, gracias por recibirme esta tarde. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ha estado en estos días, Rector, en el ojo mediático del huracán. Del otro huracán. Del otro huracán, exactamente. Yo lo veo muy tranquilo y lo he visto declarar con mucha claridad. ¿Nos podría explicar, para la audiencia que ahorita nos ve con mucha facilidad, en qué nos metimos en este embrollo de malentendido, de que la UABC, así lo cabecea muy fácil, perdió 26 millones de pesos? Son afirmaciones incorrectas y descontextualizadas y que se han lanzado con el único propósito de malinformar a la sociedad en Baja California, de pretender generar un ánimo de inestabilidad y que tiene que ver con el proceso que está corriendo ahorita para designar autoridades para el próximo periodo rectoral. Así de sencillo. Yo he manifestado públicamente, el propio patronato ha hecho publicaciones, pero algunas personas se niegan a entender que el manejo del patrimonio de la UABC le corresponde al patronato por ley y por normatividad. No le corresponde al rector. A mí me corresponde presentar al patronato las solicitudes de recursos que pedimos cada año para operar y depende del patronato hacer las gestiones para acercar el recurso a la universidad. Número uno, se ha manejado información indebidamente porque la ley de transparencia de Baja California dice, el artículo 24, fracción 24, si no mal recuerdo, dice que toda la información que esté en poder del órgano fiscalización y del Congreso, en tanto no haya una determinación final, no puede hacerse pública. Pero nosotros no tenemos ningún problema con que nos auditen y con la transparencia. Lo que sí nos llama la atención es que se dan pequeñas salpicadas de información con mala intención. Por ejemplo, se dice que hubo pérdidas. Se dijo de 150 millones que me encantaría a mí que me digan en dónde están esos 150 millones que mucha falta nos hacen. El patronato no ha incurrido ni nadie en ningún daño patrimonial a la universidad. No ha habido daño patrimonial y no ha habido malversación de fondos. El patronato es muy conservador, es muy responsable en el manejo de los recursos de la universidad. Y voy a tocar el tema que ha prevalecido de los 26 millones. Si alguien invierte 100 pesos en el mes de enero y termina el año con 150 pesos, pues no hubo ningún daño patrimonial. Pero si en el mes de mayo esos 100 pesos eran 140 pesos en mayo y luego en junio se convierten en 139 pesos. Lo que están diciendo es que ese peso es una pérdida. Pero están fijando solamente lo que pasó en uno o en dos meses. Y eso no es una pérdida. En esas inversiones se llaman minusvalía. Y lo que no dicen es que en ese año la suma fue positiva a la universidad. No hay daño patrimonial, no hay pérdidas. Hubo minusvalía en dos meses, pero el cierre del año fue un año favorable. De manera que no... ¿Se entiende el ejemplo? ¿Usted tendrá ahorita, recordar a la cifra real de la que se refiere en este caso cuando empezó esa inversión? No tengo la fecha, pero las minusvalías correspondientes a dos meses de todo el año sí suman 26 millones. Así es. Pero no dicen cuánto se invirtió al inicio y cómo se cerró el año de la inversión. Es la parte que no se dice. Para decirlo en pocas palabras y con el ejemplo muy claro que agradecemos nos haya traído, invierten una cantidad. Esa cantidad se prevé que después de un año genera una cantidad de intereses. Genera una cantidad de intereses y esa es una curva. Es decir, llegó unos meses en el que sube y lo baja un poco. Finalmente termina el año y tienen una utilidad. Así es. No hay ninguna pérdida. Pero en ese piquito alguien lo secciona y dice ¡Ah, mira! De febrero a marzo perdieron. Así es. Esa es la lógica de ellos. Ese es el tema y se viola el principio de anualidad porque deben dar el informe de lo que pasó en todo el año. Pero si yo tomo el dato de un mes y lo saco a la prensa y digo esto y aquello, bueno, pues es la intención pues no de abonar a una auditoría ni a una transparencia sino que persigue otros fines. Un juicio bastante obvio en el término mediático. Ahorita vivimos en la era de la información. La información fluye así. Se están explicando las cosas de manera muy rápida. Por eso agradecemos mucho el tiempo que nos brinda para poderlo platicar con calma ante la ciudadanía. porque esta celeridad de leer una cabeza que faltan 26 millones explicada de la forma en la que acabamos de escuchar. El dinero creció. La universidad tiene más dinero con esa inversión que hizo. Que además de decirlo también quisieron manejar el hecho de que era ilegal. Que el patronato estaba incurriendo en una ilegalidad a la riesgada del dinero. Esto es también falso. Así es. Ellos apelan a una interpretación de un artículo de la ley de fiscalización del gobierno del estado del gasto público. Pero el patronato tiene también ciertas reglas de operación que le da la propia ley orgánica. Y ahí es un tema quizá de controversia o de interpretación entre abogados y jurisconsultos. Pero además el patronato desde el año 2010 emitió ciertos acuerdos y lineamientos de cómo manejar cierto tipo de inversiones que repito son inversiones extremadamente conservadoras. Los criterios son muy cuidadosos con la idea de hacer prospección y de que no se dañe patrimonio de la universidad. Eso me queda claro por lo que hace al funcionamiento del patronato de la universidad. El hecho de que digan el rector. Y el rector no fue porque el rector no tiene injerencia. O sea, aunque haya querido el rector no puede. Puede la junta de gobierno que yo lo explico. No, no. Es solamente el patronato. Solamente el patronato. Perdón. El patronato me equivoqué de figura. El patronato solo ellos lo pueden hacer. Además, en un contexto legal. Así es. Otra mentira que se había dicho que era ilegal. Y el hecho de que final de cuentas no perdieron. la ganancia en esa inversión. Así es. Independientemente de la curva que se dio en los meses. Ahora, yo, no sé, me atrevo a preguntar ¿usted ha visto además de esto o algún otro indicio? Decía ahorita filtración porque también es un término muy importante. La información, como dice usted, independientemente de que sea transparente, hubo una filtración a destiempo para hacer este daño, ¿no? Pues deliberada porque soltar cifras y dar información que solo está en manos de una comisión del Congreso cuando no se ha votado el tema, el tema sigue en estudio. De manera que no hay razón para que estén violando esa ley de transparencia y dando a conocer la información. Que nosotros decimos no tenemos problema con la transparencia, pero nos parece de muy mal gusto y de muy mala intención que estén sacando a cuenta gotas datos fuera de todo contexto. De una investigación o de un dictamen que aún no termina, pues. Así es. Es como cuando se van a aprobar las cuentas públicas en el Poder Legislativo y, bueno, a medias alguien saca la información de manera dolosa para hacer daño y al último resulta que no era nada, hombre. Así pasa con las instancias de gobierno o las investigaciones, ¿no? Yendo a nosotros el escenario de la Procuraduría, que alguien saca una declaración filtrada de la Procuraduría, termina la investigación, resulta que no era nada. Así es. En este sentido el dictamen al parecer va para allá, ¿no? Bueno. No hubo daño patrimonial, no va a pasar nada, pues. Lo que yo he expresado es que en todo caso pues que se dictamine el tema porque incluso el propio diputado presidente de la comisión expresó ante medios hace dos semanas que él expresó y está registrado de que no había ninguna razón ni causal para no aprobar la cuenta pública de la universidad. Entonces, yo en Sonobro me dije, pues ya no entendí de qué se trata el asunto porque si no hay causales evidentes y para que no se apruebe entonces pues ¿por qué no se somete a votación el asunto? De manera que estamos muy con mucha certeza y claridad de lo que hace la universidad de lo que hace el patronato universitario y todo lo demás posee ruido mediático y tiene que ver con la temporada de cambio de rector en la universidad. Que es una falta de respeto yo digo independientemente de su nombre el buen nombre que usted seguro va a defender en las próximas según entiendo incluso a las mejores instancias legales pero además de su buen nombre que usted ha cuidado por su trayectoria académica en la vida universitaria el nombre de nuestra máxima casa de estudios yo ahí sí la verdad difiero y la molestia que expresaba ayer el maestro Antonio Magaña tenía mucho que ver con esto la vida académica debe estar aparte de toda esta cochinada política que es bastante previsible adivinar pues fácil adivinar yo recuerdo ese caso de la supuesta violación de falta de equidad ante una persona con alguna discapacidad y que había esa limitación en la universidad inmediatamente en las redes sociales cuando eso salió mis propios compañeros de generación de la carrera yo recuerdo más de uno que tenían diferentes discapacidades algunos no veían algunos no veían había muchos casos entonces fue muy burdo el caso aquel que terminó en nada yo recuerdo todo el caso y no sé si la ciudadanía lo recuerda pero terminó en nada ¿tuvía alguna conexión no sé política desde entonces esta intromisión porque ya aparece eso? yo veo una conexión muy clara y lo reitero de intrometerse en asuntos de la universidad de un enjuague de carácter político en el 2012 en plena campaña aquí en el estado un grupo de diputados me envió un exhorto para que eliminara las cuotas de la universidad así yo lo que hice en su momento fue invitar a los legisladores a la universidad y les expliqué cómo funcionaba el tema de las cuotas que las cuotas no inhiben a ningún estudiante para que no se inscriba el que no tiene dinero no paga así de sencillo pero que yo no iba a eliminar las cuotas al principio de este año en febrero o marzo la diputada Miriam Ayón envió nuevamente un exhorto pidiendo al rector que le explicara cómo se definían y se cobraban las cuotas y en el mes de mayo surge el tema en el que públicamente en los medios el diputado Vázquez nos acusa nos lincha se convierte en juez y dice que violentamos la equidad y que discriminamos a una persona y nunca pudo comprobar el hecho y soy el primer interesado en saber quién es para resolver el tema no pasó más que de una guerra verbal en los medios y yo lo invité al diputado y a su comisión a que vinieran a la universidad para que se enteraran no de voz del rector sino que hablan con los jóvenes lo que se hace en términos de acceso y de equidad y se junta con otro nuevo exhorto en el que la diputada Miriam Ayón y el diputado Vázquez pues me llaman a comparecer para el día de hoy a las 11 de la mañana necesitan a comparecer estas comisiones conjuntas para que explique qué para que explique cómo funciona el examen de admisión es un tema académico para que explique por cuál cómo cómo definimos el número de alumnos que entran y los aspirantes que no quedan para que explique una serie de características que tienen que ver con la vida autonómica de la universidad más allá en su exhorto el diputado Vázquez en ese en ese documento engrosado que le llaman del exhorto le dice la universidad qué materias deben llevar los estudiantes de arquitectura y los de ingeniería y la orientación a mí me parece que es un atrevimiento fuera de todo lugar en el que quieran inmiscuirse en cómo se definen los planes de estudio las materias la orientación y los exámenes de admisión yo el día de hoy entregamos en las comisiones en el congreso una explicación más bien de carácter procedimental de por qué no me presenté es estrictamente de carácter procedimental y en el escrito invito a las comisiones conjuntas a una reunión en la universidad para compartirles ese y otros temas de interés para sus comisiones y de interés mutuo para la universidad y eso fue lo que sucedió pero me parece que la universidad tiene temas académicos que son solamente de interés propio y donde nadie tiene por qué tener injerencia en el asunto que he mencionado Dios guarde el hora cuando un diputado cualquiera y menos como se escucha la pretensión de los actuales quiera brindar alguna asesoría académica o decir cómo debe funcionar la vida universitaria o decir cómo debe impartirse cualquier materia la verdad es que sí es un atrevimiento es un atrevimiento y la verdad es que qué desafortunado hecho que lo político se vea inmiscuido en todas partes no nos extraña ni nos asusta pero que venga a tocar eso que repito independientemente del buen nombre que usted ha cuidado durante su trayectoria el nombre de la universidad que está bueno vaya por encima de todos los que suman esa vida académica y que no se reconozca el esfuerzo y el avance real que tiene la universidad el rector tiene la obligación de informarle cada año al consejo universitario a la junta de gobierno y al patronato y además cada año el rector envía una copia de su informe a cada legislador y está en la página de la universidad no se quiere reconocer que la universidad es de las que más alumnos admite cada año yo sé que la gente me dicen ya choteas la cifra bueno pero reconozcan a la institución lo que hace y no es para que me quieran llamar a cuentas para el número de gentes que no alcanzan a entrar pues ahí está hay una reacción va a haber una reacción legal en el sentido de la gente que se ha dedicado a bueno a señalar cosas falsas como ya han quedado aclaradas ante las instancias legales estamos analizando esa posibilidad porque de nuevo no estamos peleados con la transparencia pero que se siga y se respete el procedimiento que tiene establecido el propio congreso la propia comisión de fiscalización y que se lo da el marco de la ley bueno rector le agradecemos mucho su tiempo que haya estado con nosotros para darle detalles a las personas que nos escuchan en cuanto a esta polémica que desafortunadamente es la política que se está metiendo a la vida universitaria y eso ni los que están dentro de la universidad ni los que egresamos ni los que no han podido ingresar podemos permitir porque es un es un baluarte y eso no lo digo este solo de palabras es un baluarte de la vida eh académica de la vida eh en el desarrollo humano realmente es lo que representa para la para la sociedad independientemente de quien sea el rector así es es nuestra máxima casa de estudios y con eso los grillos y los porros y los políticos deben de mantenerse al margen yo le agradezco su compañía y lo felicito por el valor porque finalmente también hay que tener un valor para enfrentar ese tipo de situaciones y bueno finalmente usted ya está por entregar esta gestión y vendrán eh vendrán seguramente muchos movimientos parecidos en esta asociación rectora pues muchas gracias por el espacio y reitero a la comunidad de que no ha habido ningún daño patrimonial ni malversación de un solo peso en la universidad y a un diputado federal que dijo que le iba a pedir al gobernador que me denuncie y yo le dije denúncieme a usted el diputado para que se espera tanto yo no tengo ningún problema de nueva cuenta gracias gracias doctor Felipe Palmea rector de la máxima casa de estudios tenemos un corte y más información regresa gracias 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 ¡Gracias!